que renunció la ministra de la juventud Kimberly Taveras renunció y tengo por ahí ahí está la ministra nuestra querida Kimberly una muchachita joven emprendedora y que en el día de hoy hace un rato ahí está la carta Carlito Pómela la carta de Kimberly donde dice que le entregó al presidente de la república y dice que ya hoy hace 50 días que decidí apartarme del cargo de ministra con el atento mediante la licencia que permanecí en el ministerio público para obrar con libertad en las indagatorias sobre los hechos que en un programa de televisión te diversó fruto de unas series de reportajes de los cuales se cuestionaba mis actividades comerciales y que no era funcionaria pública sembrando confusión en la sociedad con legítima sed de justicia a casi dos meses de esta licencia que dejó a ser por el ministerio de la juventud aún el ministerio público no ha concluido con las indagaciones a la que he sido sometida afectando seriamente la tranquilidad de mi vida personal y la de mi familia además de mis actividades profesionales y políticas continúa Kimmel al ser una joven forjadora políticamente forjada bajo una firme concepción de que las instituciones son el pilar en que se sustenta la sociedad moderna estoy consciente de que no puedo seguir sometiendo al ministerio a una incertidumbre administrativa y actuar sin que se la sere mis principios en ese sentido dice ella y en aras de que se busque una justicia no perjudique la buena imagen que usted y nuestro gobierno soy a Luis me han aportado definitivamente el cargo de ministro a la juventud hoy me aparto del ministerio de la juventud dice Kimmel soy una joven de la guayiga graduada con honores en la wax y gracias al apoyo de mis padres que se destacó en la política y un trabajo comunitario que he enfrentado y he hecho y han hecho un sicariato dice ella que quiso apoderarme de apoderarse de pedro bran y razón por la cual me gané el reconocimiento y el respeto de mi comunidad ahora me debo enfrentar a esa sicariato moral que como ayer pertenece evitar a los jóvenes mujeres de la guayiga y que las y dice aquí que las testigos sean reconocidos lo cual haré con la misma determinación y gallardía que me que me caracteriza así es que solo espero que esa justicia independiente con efusividad investigue y persigue los señalamientos públicos y tenga la valentía de reconocer a los inocentes dice ella que es inocente sólo así podremos ser grandes garantes de los jóvenes que hoy y de mañana no importa si vienen de piantine o de la guayiga pueden gozar de esa anhelada justicia a la cual usted le ha dado su primer aire de libertad que dios le bendiga señor presidente esa es la carta que Kimberly Taveras le interrogó en el día de hoy al presidente de la república dándole a conocer su decisión de que ya se aparta definitivamente del ministerio de la juventud ahora toca que el presidente de la república nombre a alguien en el ministerio de la juventud ojalá vuelvan a nombrar una muchacha joven y que no la ataquen con fiereza como atacaron a Kimberly y si es verdad todo lo que dijo esa periodista en su investigación que sea también sometida a la justicia tal y cual hay 11 encartados en este momento sentado en el palacio de justicia de ciudad nueva la capital siendo juzgado por malversación de fondos y por actos de corrupción y muchísimas cosas que esperamos como sociedad se haga un ejemplo si no son culpables pues para su casa pero el que tenga que ver que pague porque ya esta sociedad se cansó y no es desde ahora es señores no es desde ahora desde que tenemos uso de razón a actos de corrupción pero nunca se habían perseguido pero siempre hay un antes y un después esperemos que todo el que haya cometido está llamando gente desde 2012 ustedes debieron pero yo espero que sigan jalando desde atrás porque ya les dije no son todo lo que están ni están todo lo que son aquí hay mucha gente que tiene muchos chelitos y le voy a leer mañana quienes son los que tienen todos los millones del mundo que no suenan en ninguna parte pero yo lo tengo aquí y se lo voy a leer señores gente con 32 mil millones de pesos en este paisito de pobre donde estamos todos pasando hambre prácticamente que bueno día 2000 día 3000 lo que menos leí tienen 600 mil 600 millones de pesos es de miles de millones yo no sé ni cómo salen esas cifras gente que andaban como tú y como yo en la calle hay gente señores que yo le daba bola yo le daba bola en la calle y lo montaba y lo llevaba a un sitio y ahora me asoplan en yipeta amigos pero eso no quita que usted haya cometido algún acto doloso así es que vi por ahí para irme porque ya me voy yo sé que me tengo que ir pero